Vámonos al tema. El colectivo de organizaciones populares, otra vez, anuncia actividad de protesta en San Francisco de Macorís. La bandera parece la de España. El colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad anunció ayer un repertorio de actividades de protesta de cara al llamado a huelga para el próximo 13 de noviembre, el cual está siendo convocado por las 13 provincias del Cibao. José Mercado, vocero de dicha organización popular, explicó que tanto el movimiento huelgario y las actividades previo al mismo responden al supuesto incumplimiento por parte de las autoridades del gobierno ante los acuerdos que habían arribado. Asimismo, expresó que no le dan respuesta al pueblo de los problemas del alto costo de la vida, carencia de servicios de agua y energía eléctrica, aceras, contenes y otras necesidades. Deploró la supuesta represión por parte del gobierno frente a las personas que exigen demandas supuestamente en componenda con las autoridades policiales. anuncian que para mañana martes realizarán un piquete frente a la gobernación provincial de Duarte, cuya actividad hará inicio a las jornadas de lucha en los cinco bloques que componen esa organización en esta localidad. La pregunta del día, ¿qué opina usted sobre el llamado a huelga convocado por las 13 provincias del Cibao? Esa es la pregunta. Vamos a darle la respuesta o leerle el comentario que ustedes hagan a través de nuestra vía WhatsApp 829-451-3381, vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así que, Yerian, adelante. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es San Francisco, porque si la huelga es regional, yo no tendría por qué criticar a otras provincias ni a otros municipios respecto de una lucha. Si es regional, supongo que está Santiago incluido ahí, que estará Moca, que estará La Vega. Dicen que son las 13 provincias del Cibao. Que estará Hermanas Mirabal, Samaná. Entonces, ¿qué pasa? Todo el litoral. No tengo yo por qué criticar lo que hacen otros municipios y otras provincias. No, no, porque cada quien, ¿verdad? Dice, dice a mi abuela que el corazón del ñame solo lo sabe el cuchillo. Entonces, habría que estar en esa provincia y vivir en esa provincia para saber cuáles son sus necesidades y cuál es el incumplimiento por parte de las autoridades. Ahora, si nos circuncribimos a San Francisco de Macorís, hay que ver esto de yo llamo a una huelga por aquí y tú llamas a una huelga por allá. Creo, creo que el movimiento popular y el falpo deberían unificar criterios. En el entendido de que ciertamente no podemos, a Juan le interesa hacer una huelga en octubre y a Pedro le interesa hacer una huelga en noviembre. No parece eso algo prudente. No estoy diciendo que no tengan razón lo del movimiento. Tampoco estoy diciendo que no tengan razón lo del falpo. El tema aquí es unificar criterios. Y otra vez hago un llamado a atención a los comerciantes y empresarios. Yo creo que este tipo de luchas deberían estarla liderando ustedes. Pero que para poder liderarla ustedes, tendrían ustedes que ponerse del lado del pueblo. Y otra vez, y qué suerte que está aquí José Manuel, la mentalidad de Colmena, ¿verdad? Otra vez la mentalidad de Colmena. Si todos nos unimos, ¿verdad? En poste de un mismo objetivo, creo que podemos conseguirlo. Y entonces definimos. Miren, en noviembre, si las autoridades no nos hacen caso, no responden a las inquietudes, ¿verdad? A las solicitudes del pueblo, entonces tenemos un paro belgario. Y que ese paro belgario cuente con el apoyo de los comerciantes, de los empresarios. Y que todo el mundo cierre sus puertas. Y que en vez de quemar una goma, entonces vayamos a jugar pelota a las calles. A, qué sé yo, a jugar vitilla. Algo, ¿verdad? Que no contamine el medio ambiente. Que no haya la necesidad, ¿verdad? De estar barriendo la calle, poniendo a la gente en peligro, la gente del ayuntamiento. Y creo que podríamos hacerlo así. Pero tiene que levantarse aquí un liderazgo que represente al pueblo. Porque si no es así, la gente no le hace caso. Si usted no está del lado del pueblo, no puede pedir que el pueblo le apoye cuando usted tiene una iniciativa o cuando usted tiene un proyecto. De manera que esto de llama a uno por aquí, llama a otro por allá, no me parece prudente. Porque ya creo que hasta se está relajando ya el término huelga en este pueblo. Así es. Bien, adelante, José Manuel. A propósito de la mentalidad de Colmena, que mencionabas ahorita, un término que utilicé aquí en uno de mis comentarios pasados. Ese término se acuñó por primera vez a través de la ciencia ficción. El escritor norteamericano H.G. Wells lo utilizó en una de sus novelas. Y la mentalidad de Colmena apunta a que todos piensen de una misma manera o que todos se enfoquen en un mismo objetivo, como lo hacen las abejas. De acuerdo a lo que decía Jerry Young en su comentario, es lamentable que el movimiento popular esté separado como en diferentes islas, por así decirlo. Tenemos, por un lado, el Falpo y sus organizaciones amigas. Por otro lado, este movimiento ahora que se llama huelga. De 13 provincias del Cibao. Yo soy de los que, bueno, no estoy en contra de las protestas y de las huelgas. Porque a veces ya es el último recurso que le queda al pueblo para hacer reclamos de lo que necesitan. En lo que no estoy de acuerdo es con el desorden que viene a través de esos llamados. Particularmente aquí en San Francisco de Macorís vemos que inmediatamente se llama huelga, se arma como un clima, como una especie de tensión. Y en días anteriores empiezan a calentar con diferentes protestas. Ya para mañana harán un piquete en la gobernación y así van calentando el brazo los convocantes. Pero entonces después viene el desorden de los delincuentes que salen en hordas, en grupo, a hacer desorden en la ciudad, a echar desperdicios a las calles, a intimidar a la ciudadanía. En muchos casos se llega a acciones no solamente vandálicas, sino delincuenciales de llano, con atracos, con despojos de ciudadanos de sus pertenencias, agresiones también, amenazas a los que no acaten el llamado huelga y esa clase de cosas. Yo entiendo que eso, eso no tiene que ver con las organizaciones convocantes. Pero sí se da ese clima de caos y de inseguridad antes de cada huelga. Y al amanecer de la convocatoria, pues ya está la ciudad llena de basura, está todo en desorden. Y las consecuencias que pagan los ciudadanos que salen a trabajar o que eventualmente la noche anterior a la huelga estuvieron en la calle y se encontraron con esos grupos de anarquistas. Es una pena. Esperamos que esta huelga no sea así. Yo exhorto a los convocantes a que cambien el método de lucha, porque es cierto, ya las huelgas están un poco desgastadas y relajadas. Ya inclusive no se toman en serio en algunos sectores. Pero sí, es bueno que analicen sus métodos de lucha y traten de buscar métodos más efectivos, no tanto contundentes, sino eficientes. Esa es la idea. Gracias, José Manuel. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, José Manuel. Respira profundo, tómate 30 segundos y comienza con el tema. Bienvenido nuevamente, José Manuel, al programa. Gracias, Carolina. Qué bueno que estés con nosotros. Que conozco esa forma de respirar. Pero qué decir, porque es lo mismo, ya realmente estamos hastiados. Estamos hastiados, mucha gente en San Francisco. Mucha gente de tener que porque un grupo de personas diga que en San Francisco de Macorís no se va a trabajar, sencillamente no se trabaje. Se vuelve a cerrar el pueblo de San Francisco de Macorís. No hace un mes se cerró por más de dos días, porque no fueron las 48 que llamaron, sino que ya en la mañana del día previo, del día anterior, hubieron negocios que hubieron de cerrar. Hubo gente que dejó de salir de sus casas, porque un grupo de personas de San Francisco de Macorís, o un grupito de personas, dijo que aquí se iba a durar casi tres días sin trabajar. Ahora tenemos de nuevo el otro grupo que está diciendo que el día 13 no se va a trabajar. Yo le pregunto al pasado proceso de cierre de San Francisco de Macorís, ¿qué resultados obtuvieron? Sería importante que en un documento, pues, el falpo lo explicara. El colectivo por igual. La verdad es que ya uno no encuentra qué decir por qué, que es lo mismo. Se venden quemar gomas, lanzar piedras, muchos asaltos y muchos robos. Un pueblo hastiado, hastiado de un grupo de gente que cada dos meses, mensual, está cerrando las puertas de todos los hogares y de todos los negocios en esta ciudad. Se venden como héroes porque es increíble escuchar, como decía el vocero de esta organización, José Manuel, no sé si lo viste, que era represalia contra ellos cuando fueron llevados. No, ellos lo procesaron porque cometieron un delito. A procesarlo cuando los procesaron. O sea, acusan de cometer un delito porque son inocentes. Una pregunta, ¿ellos incluyen también ese caso dentro de sus reclamos? Sí, sí. Sí, ellos dicen que lo están persiguiendo y esas cosas. Sí, públicamente no se ha dicho, pero sí hemos tenido informaciones de fuentes muy cercanas, de gente de ahí, que se maneja detrás, por detrás este tema, específicamente de esos terrenos por ahí. Entonces, yo no encuentro ni qué decir por qué, que ya uno está harto de esto. Me contaron que AMPA estaba cerrando los terrenos y fuera un grupo y hubo un problema hace unos días. Realmente es harto que estábamos. Bueno, yo ni una voy a decir, porque es un abogado. Miren, la historia es el paso de la vida del hombre por el mundo, ¿no? Y la historia hay que saberla, hay que conocerla. Porque el que no conoce la historia, sobre todo su historia, está supuesto a repetirla. Yo le voy a referir al señor Mercado, no sé si sabrá esto que yo le voy a decir. Dos acontecimientos históricos que le sirvan de elección y que le sirvan para proyectar su impronta y su ejecutoria político-social en el futuro. Bueno, después de la Revolución Francesa, la Convención era una gran reunión de franceses. 550 personas francesas dirigían el país. La Convención se llamaba. Dirigida por la cabeza pensante, política, social y filosóficamente que era Maximiliano de Robespierre. Pero en esa convención había un tipo que en algún momento quizás tenga oportunidad de hablar de él que se llamaba José Fouché. Alma innoble de su virro, traidor, impenitente. Eso era Fouché. Y Robespierre desafió a Fouché y dijo, ¿En este momento cae la cabeza de Robespierre o cae la mía? Porque la convención podía sacarlo del entorno dirigencial. Y Fouché visitó durante el resto del día y la noche a todo lo convencionado, a la gran mayoría, y lo convenció de que Robespierre iba a acabar con Francia y con ellos. Y al día siguiente cayó la cabeza de Robespierre. El general Koster, del ejército norteamericano, cuando la guerra contra los indios en Estados Unidos, era el general más prominente que existía, descendiente de una familia de gente rica, millonaria, de gente que había también estado en el ejército. Pensaba él que acorralaba, en un momento dado, a dos de los grandes líderes guerreros de los Sioux, que eran caballo loco y toro sentado. Lo aprovecharon en un desfiladero a los indios, al ejército. Le cerraron el paso con roca y le dispararon flechas desde arriba y acabaron con una de las compañías más grandes que tenía el ejército norteamericano en ese tiempo. Estamos hablando de 1860, 1875, por ahí. Y así ocurrieron los hechos. La historia de la debacle más grande de un ejército fue esa. Lo mismo que pasó en Europa, en Alemania, con el pleito entre Roma y los bárbaros, los que hoy Alemania, con el caso del general Varo, que luego el emperador se golpeaba la cabeza en la pared y decía, Quintiliano Varo, devuélveme mis legiones, porque acabdizmó el ejército romano, los bárbaros. Hay una película, se llama, hay una serie en Netflix que relata esa historia. Pero bueno, lo que quiero llevar a colación, vamos a traer eso a este plano. Miren, usted no se puede descuidar. Yo veo a Mercado borracho de poder, de liderazgo, de un liderazgo que él se cree que tiene y lo está llevando al máximo. Él se cree que con el nivel de liderazgo que tiene y con lo que él puede hacer, puede convocar una huelga mañana y la gente la va a apoyar. Señor, no. Señor, no. Eso no es así. Recuérdese que el poder emborracha y él se siente borracho de poder. Por eso, eso que él está haciendo, llegará un momento en que la gente se va a cansar y le va a dar una patada por donde, como decía mi abuela Epifania Santos, salvo sea el lugar. Ya usted sabe por dónde que ella decía que le iba a dar la patada. Entonces, ellos tienen que analizar, ellos tienen que pensar. Eso que usted hizo con los solares de lampa, eso no es una persecución. Usted cometió un delito. Hay que manejarse desde el punto de vista legal como que usted es inocente. Usted y los que fueron ahí con usted son inocentes por un asunto de principio procesal, pero realmente ustedes físicamente, realmente estuvieron ahí y si los terrenos no son suyos, usted está violando la ley. La constitución protege la propiedad y si eso es propiedad de otra persona, aún sea del Estado. Porque la gente tiene que entender que lo que es del Estado no es mío, es de todo. Lo que quiere decir que eso se debe de usar para cuestiones públicas y de uso general. No para que un grupo de gente tome los solares para quedarse con ellos y luego venderlos. Porque él sabe y todos sabemos que de esa manera es que se trabaja ese tema. De esa manera es que operan. Así es que operan. Lo cogen y lo venden. Vuelven y buscan otro pedazo que esté de cuidado, lo cogen y lo venden. Y así se han pasado la vida. Y si no, pregúntele a Juan Alvarado, no el de ahora, sino el viejo. Le decían Juan Solares. Y era por eso. Vendió muchísimo Solares. Y así por el estilo. Siempre habrá una gente hasta que la autoridad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre para época de electoral es que ocurren este tipo de acontecimientos. Porque en ese momento el populismo está a su máxima expresión. Y los políticos están dispuestos a apoyar. Y los políticos están dispuestos a hablar con las autoridades por ello. Por eso lo hacen. Pero, Amado, en este caso, ¿y la policía? La policía es un cuerpo que funciona de acuerdo a cómo vengan los vientos. Por eso, por ejemplo, la guardia tiene un refrán que dice, el guardia ni se brinda ni se niega. Pero en este caso, que en este caso que hay una invasión a un terreno aquí en San Francisco, como tantos que ha habido, ¿por qué la policía no va a intervíe en ese lugar? Porque evidentemente ahí hay una situación. Sea del Estado, sea de un particular, ese terreno hay una violación, hay una invasión que debe ser evitada por la policía. Y llegan ya cuando hay estructuras hechas, casuchas, cercados y esa clase de cosas. O sea, que ni siquiera previenen esos problemas. Mira lo que pasó con la tierra de Anasalime. Exacto. Eso lo dejaron al desgaire y ya ahí no hay forma de sacarlo. Le comenzaron a hacer contener a la orilla en la carretera. Comenzaron a hacer contener y entrada. Ese es otro detalle. Los gobiernos, específicamente el gobierno municipal, con tal de apuntarse a una obra en su currículum, inmediatamente proceden a alumbrados, a ceras, contener y esas cosas. Entonces ya después de que existen esa clase de estructura, ¿cómo vuelven a hacer esos terrenos lo que eran? En el caso de los terrenos agrícolas. Entonces en el caso hipotético de que no haya forma de recuperarlo, lo que debe hacer el gobierno es entonces pagar el precio de esos terrenos. Pero después el gobierno de este país declara de utilidad pública terrenos. Lo que pasó, por ejemplo, en el área de amortiguamiento de la reserva científica de Quitepuela. Declararon de utilidad pública por decreto de Balaguer, todo eso, y no le han dado un centavo a nadie. Y gente que tienen 100 años, 70 años, 80 años ocupando tierra, los que fueron de sus tatarabuelos, de su abuelo, de su papá. Pero supuestamente hay un alto funcionario local que le está dando cabida a esto. Hay gente que lo está apoyando. Como que asuman que tomaran esos terrenos, porque eso se le dio a Lampa cuando a Milcar en el 2004, bueno, todos los 20 años que duró a Milcar, de manera verbal, aparentemente, sin ningún documento, se lo dio a Lampa, a este gremio. Sí, Asociación Nacional de Agrimensores. Entonces, un funcionario le dijo yo, no, eso se lo dio a Milcar de Boca, a ellos. Como que tenían la posibilidad de entrar a esos terrenos. Y por ahí es que se está manejando. Pero no sé si tú, en lo que hablaste sobre las declaraciones de este señor, en un escrito del Jaya, donde también está el señor Mercado, si no hay reacciones contrarias a lo que ellos piden, si las autoridades no se le acercan, estas Navidades las pasaremos en medio de huelgas y protestas, en San Francisco de Macorís. El mercado tiene, por eso te digo, él está borracho, él está ensorbecido, él siente que él es un líder, de forma tal que él puede llamar cualquier movimiento y se va a dar. Señor Mercado, los acontecimientos son boomerang, que vuelven hacia ti. Y le voy a decir una cosa, la gente se jarta, hasta la belleza cansa. Mira, amado. Ahorita llegará un momento en que la gran mayoría de la gente se jarta y diga, pero ya está bueno, yo solo queremos paz y tranquilidad. Mira, a propósito de que tú haces mención de la zona de amortiguamiento de la Reserva Científica Loma Quitespuela. Yo estuve por ahí hace unos días y le hice una fotografía del lugar donde yo estaba, bellísimo, pero miren qué detalle. No sé si ustedes se dan cuenta en esa imagen que está ahí, y esto es una denuncia que quisiera que el Ministerio de Medio Ambiente me la responda. Miren eso. Ahí hay una mina. O sea, miren la belleza de la Reserva Científica Loma Quitespuela, cómo se ha mantenido. Pero esa es la canela. Y ahí hay una mina. ¿Esa es la canela o Quitespuela? Por mí me parece la canela. No, 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 es el Quitespuela. Entonces me sorprende que en esa zona tan cerca, tan cerca de la Reserva Científica, haya una mina que se esté explotando. No sé, no sé, míralo ahí. Yo la vi desde... ¿Qué es esto? Es que sacan de ahí. Material. Material. El problema no sería el material, sino la cercanía que tiene con la Reserva Científica. Me gustaría saber... Y mira qué paradoja, y mira qué paradoja. El campesino, oigan esto, el campesino, que le quitaron sus tierras y no le han dicho, te vamos a ubicar aquí o allá, o te vamos a dar cinco o diez centavos. O sea, el Estado les robó sus tierras. Gente con ochenta y noventa años ocupando eso de familia, de abuelos, tatarabuelos. Cuando siembran una mata de plátano, van la gente de medio ambiente aquí con un equipo y se la cortan. Le destruyen la... Alguien me dijo... O sea, eso es un crimen. Eso no es... Eso es peor que un crimen. Es un abuso de poder. Alguien me dijo que supuestamente eso está fuera de la zona de amortiguamiento, pero aún así, aún así es la cercanía que tiene con la Reserva. Porque yo te voy a decir una cosa. Del lado de la Bajada. Naranjo Dulce todavía es zona de amortiguamiento. Claro, claro. La carretera de Naranjo Dulce a la derecha, cuando uno va de aquí para allá, es zona de amortiguamiento. Es zona de amortiguamiento. Entonces eso tiene que ser zona de amortiguamiento también porque está en el pie. Me dijo a la persona con la que yo estaba hablando, está lejos de la zona de amortiguamiento. Algún jorocón la está explotando. Está en la falda de la... Algún jorocón la está explotando. Oye, este último dato. Ojalá y Medio Ambiente pueda dar explicaciones. Mira este dato. Yo necesito que ustedes o alguien o algún representante del colectivo llame para que nos explique esta parte que no la conocemos. Es bueno saber. ¿Cuál es la parte? Bueno, primero, la información mañana estará frente a la gobernación haciéndole un piquete. Pero oye, la parte que me gustaría saber. Dice, cuyas actividades darán inicio. Escucha, amado. Inicio a las jornadas de lucha en los cinco bloques que componen esta... Sí, esta organización. Sí, lo que pasa es que es como el campanazo de salida. ¡Tan! Los caballos salen. No, pero ¿cuáles son los cinco bloques que agrupan al colectivo? O sea, ¿cuáles comunidades? No sé, habrá que... Tendrán que aclarar. O sea, cuando tú hablas de colectividad, cuando tú hablas de representación, se supone que tú estás hablando de un grupo de personas importantes o de diferentes grupos que te apoyan. Es lo que yo le preguntaba el día a Raúl Monegro, que no pudo responderme. No supo qué decir porque no la tenía la respuesta, porque sabemos que no es así. No, profesor. Estaban apoyando la huelga en San Francisco. Presénteme, un sector organizado. Me dijo, ah, los choferes, pero que no lo quieren decir. La responsabilidad de eso la tiene el comercio organizado, que no ha asumido su liderazgo. Cierro al colectivo la pregunta y a este pueblo de San Francisco de Macorís que nos está viendo. ¿Cuáles sectores organizados? O sea, la iglesia, excepto ADP, que generalmente como movimiento de presión y con líneas un tanto izquierditas siempre apoya las manifestaciones. La iglesia. Es una equivocación. La iglesia. El gremio. El sector transporte. ¿Qué gremio de alguna índole? Los agrónomos, perdón, las asociaciones de campesinos, las asociaciones de ferreteros, las asociaciones de ingenieros, de agrimensores. El AMPA no. El AMPA yo sé que nos va a apoyar. O sea, yo quiero que el colectivo le diga a este pueblo, yo quiero que el colectivo y el falpo le diga, escucha, Amado, yo quiero que el colectivo y el falpo le diga a este pueblo de San Francisco de Macorís qué sector organizado, aparte de Vistelvalle y Manhattan y Broadway y la San Nicolás, lo apoyan a ellos como colectivo, como organización. Señores, vamos a ver la pregunta del día antes de pasar a otra cosa. Vamos a ver, adelante. La pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el llamado a huelga convocado por las 13 provincias del Cibao? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué opina usted acerca del llamado a huelga de 13 provincias, del Cibao? 829-451-3381 Letra Vía de Comunicación a través de la red social WhatsApp. Carolina, adelante. De arriba hacia abajo vamos a iniciar, muchachos, con este comentario. No, de arriba hacia abajo. 8707 dice, buenos días, ¿cuántas verdades dijo el señor Amado? 8707, muchachos. Este grupo de delincuentes no trabaja y tienen... No, no, pero no se le puede decir así. Dice la persona y tienen casas... Hay un nivel de respeto. Sí, y tienen casas solares y los que tenemos pequeñas empresas vivimos pagando impuesto para que se lo den a ellos, dice el amigo. Seguimos con Isaías. Vamos a ver... Ah, el Código Regional Nordeste culmina con rotundo éxito la celebración de la semana de aniversario. El Código... ¿Ahí estaba el aniversario? Sí, había algunas... Nadie lo dijo. Por las 3D había alguna actividad. El Regional Nordeste desarrolló un amplio programa con diversas actividades en su semana de aniversario. En dedicatoria especial al agrimensor ingeniero Kelvin Grullón Sánchez, actual presidente del Consejo Municipal. Felicidades a todos. Los integrantes del CODIA en su semana de libertad. Por el equipo dominicano de ingenieros, arquitectos, agrimensores. CODIA, felicidades. Sí. Juan Alvarado, muchachos, dice un año, 12 meses. Bueno, nos mandó esta postal. Muchísimas gracias, Juan. A la gente amado, pedirle que nos escriba qué opinan sobre... Hoy estamos a 23, estamos a ley de 20 días. ¿Qué opinan sobre este nuevo llamado a huelga en San Francisco de Macorís sobre este cierre, sobre las manifestaciones que están haciendo los muchachones del colectivo? Destacar que será una huelga regional. ¿Qué opinan sobre este una huelga regional. Se puede olvidar